¿Vos te querés comer a Leo? ¿Por eso preguntás tanto? Te estoy cuidando, imbécil. Dale, hoy a la noche. Después nos pasamos la dirección. Un beso. Se ahorcó en la celda. ¿Qué? ¿Quién es Ezequiel? El exnovio de Mara. No, no, no. El exnovio era el asesino de Mara. Que no aguantó ni la cárcel ni la culpa. Yo, Oscar, lo vi en la comisaría. Sí, ayer a la noche. Yo sé que es difícil, Chucky. Pero ojalá que en algún momento las cosas puedan ser como antes. Nunca más van a ser como antes, Manuel. Sabés quién es el responsable de eso, ¿no? Fuiste vos. Mejor. ¿Te parece que estuvo mejor? Está bien y no pasa nada. Bueno, yo veo y después te digo, ¿sí? Vos tenés que hacer lo que me prometiste. ¿Está bien? ¿Sí? Sí. Me hace un abrazo. Sí. Te amo. Te sorprendí. Te espero en la cocina. Simón. No sé, gracias. ¿Te querés quedar? ¿Querés tomar algo? Eh, ¿sabés qué? Ayer no fue un día lindo, ni para mí ni para Zoe. Supongo que para vos tampoco. No. Bueno, eh, estuvo preguntando a ver quién se va a morir primero de los dos. Hablá con ella. A lo mejor está bueno que diga lo que piensa. A lo mejor está bueno que te diga lo que piensa. Sí, hace un tiempo viene con eso. Ah. Voy a hablar. Y me gustaría pasar más días con ella. Hay que vernos más veces conmigo en la semana. Está bien. Después lo arreglamos. Después la paso a buscar para ir a comer. Simón, para. No sé, vamos a poder hablar más tranquilos, ¿verdad? Sobre Zoe. No. No. ¿Qué sé yo? Decí que es excitante. Yo nunca tuve una experiencia como esta y me parece que la aventura me la merezco, ¿no? Pero me hubiera gustado mucho que estemos juntas en mi casamiento. Bueno. Uy, Esther, pero perdóname, soy mala, soy mala, soy egoísta. No digas tonterías, por favor. La última vez, mirá, hace 15 años que no nos separamos. ¿Eh? ¿Eh? ¿Te acordás cuando nos separamos cuando vos te fuiste de viaje al, al, al... ¿A dónde fue? ¿Cómo se llama? Al, al... ¡Al Uritorco! Ese, ese, al Uritorco. Se te fuiste con el hippie, ¿te acordás? No le digas hippie, que era un divino peludo, encantador, que tocaba la batería, ¿te acordás? Era re hippie, veía ovnis en todos lados. Decía que yo tenía dos platos en el pecho. ¡Qué incalculado! ¡Ay, se te cayó todo! ¡Uy, perdón! Dame, dame, dame. Dame, amor, dame acá. ¿Qué es esto? ¡Uy, Dios! Dame eso, por favor. Dámelo. ¿Inés? ¿Qué? ¿Vos te volviste a hacer una mamografía? Sí, me volví a hacer una mamografía. Bueno, porque hay que hacerse mamografía, prevención, siempre hay que hacerse mamografía. Decime qué tenés. Eh, nada. Jurámelo que no se lo vas a decir a nadie. A nadie. Mirame. Mirame a los ojos. Yo lo juré. No se lo voy a decir a nadie. Ok, decime lo que tenés. ¿Vos te acordás que yo tenía un bultito en el pecho? ¿Te acordás que me dijeron que no era nada? Bueno, ahora en esta mamografía parece que sale, este, nada. ¿Vos estás loca? ¿Vos querés que yo no se lo diga a nadie? No, a nadie. A nadie, por favor. Faltan los estudios complementarios. Y Julián lo tienen que saber. No, hasta que no tengamos todos los estudios. No, te lo pido, por favor. Puede pasar como la otra vez, ¿viste? Que no sea nada. Bueno, escúchame vos a mí. ¿Qué? Si pasa algo, a la primera persona que le vas a avisar es a mí. Sí, pero no va a pasar nada. Pero jurámelo. Jurámelo, te lo exijo. Te lo juro. ¿Va a estar todo bien? Claro que sí. Estaba pensando... Me encantaría plantar unos tulipanes. Le prometí a Mara que le iba a llevar a Holanda a verlos. ¿Te gustaría que planten los? Ajá. Pero antes de hablarlo con mamá, viste que ella siente que todos los temas del jardín son un poco suyos. Hablé con Javier a el falasco y me confirmó la cena, pero yo preferiría no ir ahora. No me siento con ganas de ir a cenar a ningún lado el sábado. Mi amor, por supuesto, como quieras. Me parece que no es momento. Estoy de acuerdo. Gracias. Aparte, lo de este chico es tan raro. Es una locura tan grande. Este chico es Ezequiel. Que a mí me... A mí en realidad me parece que es lo que vos decís. Estaba loco. Estaba loco y no soportó su culpa. No hay otra explicación. ¿Vos fuiste a la comisaría anoche? No. ¿Para qué iba a ir a la comisaría? Ah, te pregunto. No me des bolichas, por preguntar. Te amo. Yo también. Gusto. Vení, vení, vení acá. No seas cabrón. Vení acá. Vení acá. Vamos a hablar. Yo soy cabrón. Vamos a hablar. Vos no me decís las cosas como son. Y yo soy cabrón. ¿Pero qué querés que te diga si no te puedo entrar? Mirá, mirá, mirá cómo te pones. Mirá cómo te pones. No, se preocupa a mí. No, se preocupa a mí. Pero de verdad, quedarte con un abrazo, con una opinión. Me das un bolero en el culo. No compare las cosas. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Una cosa de los consejos pelotudos que te gustan dar a vos, que venís y hablás, cosas que te quedaron en el tiempo. Y otra cosa es que no me digas, que Manuel está saliendo con Rocío. No mezclees, ¿eh? Dice lo que tenía que hacer, Simón. Hablé con Manuel, hablé con Manuel. Me calenté, lo putié, le pedí que hablara con vos. ¿Qué otra cosa quería que hiciera? Mientras tanto, ¿qué? Mientras él decidía si me lo decía o no. ¿Qué pasó? ¿Lo cubriste? ¿Le cubrías la mentira? Entonces, ¿qué sos? ¿Cómplice? ¿Qué serías? No, no es así, no es así. No es así. No es así. Dejame hablar para que puedas entender. No es así, hijo. En serio, dejame hablar. Vos tendrías que haber hablado conmigo. Me tendrías que haber dicho las cosas como son. Pero te escapás. Yo me escapo. Te escapás. Yo me escapo. Sí, me escapé. Hace mucho tiempo vine y te pedí perdón. El que se está escapando sos vos ahora. ¿Sabes lo que te gusta? Estar en esta postura posilánime de víctima por la vida, llorando por los rincones. ¿Qué sería? ¿Y eso te gusta a vos? ¿Qué sería? No, que no soy la víctima. ¿Qué sería? A ver, sos psicólogo. Ahora, ¿en dónde me ubicás? Me dejás abrazar. O sea, mi ex está saliendo con mi mejor amigo. ¿Yo qué sería? A ver. Es la vida, hijo. De verdad, cosas que pasan. No, no son cosas que pasan. No pasan normalmente. Son cosas que vos haces. Que es completamente diferente. Interrumpo, Che. Perdón, perdón. ¿Qué tal, Cholo? ¿Qué tal, qué tal? ¿Qué pasa? ¿No hay trabajo? No, yo que estaba molestando. Igual ya se va. Todo bien. Después de así la tarde podés hablar lo que quieras, ¿sabés? Buscar algo para hacer, ¿vale? Perdón, perdón. Chao. Tomáte la... Salí de ese lugar, loco. De verdad. Pensá, pensálo. Dale. No sé, ¿tuviste así como algún pensamiento raro de noche o algo así? No. ¿Y qué hiciste con papá? Nos vamos. Soe, yo sé que vos estás enojada conmigo. Ajá. Y nada, solo quiero que sepas que cuando vos tengas alguna duda o quieras hablar conmigo, yo siempre voy a estar. Para mí, solo lo más importante que yo tengo. Soe. Tengo hambre. Bueno. Te voy a traer la merienda, ¿sí? Ajá. Hola. Hola. ¿Vas a estar tranquila? ¿Sí? Bueno, no sé, en realidad. So está enojada, está muy enojada. Bueno. No me habla. Bueno, ¿le podés dar tiempo? ¿Va a estar todo bien? Confía en mí que va a saber todo mejorar, ¿sí? No sé si va a mejorar. Me parece que todo está cada vez peor y va a seguir siendo así. Yo te aseguro que todo va a ser distinto. Confía en mí. ¿Y si no podemos? La vamos a poder. La vamos a pelear. La estamos peleando. ¿Sí? Bueno, le voy a llevar esto porque... Nada. Se va a enojar más. Bueno, pero llévate esto, vale. Es hermosa. Gracias. ¿Soy? ¿Noya? No sé, no la vi. Estaba sentada acá, pero... Estaba... Sí, estaba acá recién. ¿Estaba acá? ¿Cómo que...? ¿Qué pasa para el baño? Haceme un favor. ¿No te fijás vos en el baño y enojé? Sí, vos, sí. Sí, 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 a ver. A ver, necesito. Voy a la calle. Voy a la calle. ¡Soy! 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 ¿Soy, mami, estás acá? ¡Soy! No, 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 no había nada. ¿Qué pasó? Nada, ¿soy? Se fue, no sé dónde está desaparecido. Estaba ahí sentada y no está más. ¿Cómo desapareció, Rocío? Está en la calle. Escuchame. No sé qué decir. Pará, 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 Manuel. Pará, pará. Si aparece, llámame. Bueno, ustedes también llámame. Dale. No sé, no sé. ¿Puedes ir más despacio, por favor, se me va porque no puedo ver nada? Pará, pará un poco, la puta madre. ¿Para qué te la dejo a vos? No me putés a mí, no me putés a mí, buscá a tu hija, dale. Ni en esto puedo confiar en vos ahora. Ya, ya ni en esto se puede confiar en vos. ¿Puedes buscar? Sí, estoy buscando. ¡Zoe! ¿Dónde mierda está? No sé, ¿dónde carajos se metió? ¡Zoe! Pero tan lejos, pudo haber ido. ¿Puedes ir más despacio, por favor? Me pone nervioso. Pará un poco, pará un poco. No sé para qué te la dejo, la niña no quiere estar con vos. Un segundo, Simón, le estaba preparando la vivienda. Me distraje, nada más. Me distrajiste, te distrajiste. La puta madre que me parió, no sé ni a dónde estoy yendo. ¿Qué estabas haciendo? Estaba muy ocupada con Manuel en la cocina, ¿no? Otro ahorita. ¡No! Hola, amor. Hola. ¿Qué hace? La nena está acá. ¿Sobre está acá? Sí, pero vino sola, ¿entendés? ¿Cómo que vino sola? ¿Cómo que vino sola? Llegó solita. Pero no puede venir sola. Por favor, escúchame. Tranquilo, está muy angustiada, está muy estresada esta criatura. ¿Pero qué pasó? ¿Sabés qué pasó? No, no sé. Mirá quién vino. Ahora entiendo. Mirá, mirá. Mirá cómo está tiente la abuela Irene. Hola, chiquitita. Hola, abuela. Hola, mi amor. ¿Vos sabés que estuvimos tratando a las dos de hablar con los papás? Pero no tengo señal en este teléfono. ¿Qué teléfono? No sé, ¿no me prestás el tuyo? A ver si... Sí, te voy a ver. Esperá. Ahí vengo, ¿eh? A ver, seguro que... Hola, mi amor. ¿Cómo que veniste sola? En patineta. En monopatín. Te peleaste con mamá. ¿Qué pasó? Pero no podés venir sola. Preocupás a mamá y a papá, loca. ¿Qué pasó? No importa. ¿Cómo que no importa? ¿Te enojaste con ella? ¿Por qué? Te reto. ¿Qué pasó? Cholo, una llamada urgente para vos del trabajo. Sí, es Julián. Ya viene la abuela, mi amor. ¿Ya ven? Ahí te traigo un poquito más de teco de leche. Ahí va. ¿Qué pasa? Un segundo, por favor. Un segundo. ¿Podrás creer que dio a la madre besarse con Manuel? No tiene vergüenza. No. Hola, ¿quién? Sí, Julián, sí. ¿Me querés decir dónde carajo están los padres de Zoe? Sí, está acá, está acá. ¿Qué? ¿Dónde están? Voy para allá. ¿Qué pasa? Tuvo un accidente. ¿Cómo? Rocío. Y Simón tuvieron un accidente. No, ¿cómo están? No sé, están en el hospital. Ay, mi amigo. ¿Qué te dijeron? Voy para allá, mi amor. Están en el hospital. Dejame que... Mi amor, este... ¿Sabés qué? El abuelo tuvo un problemita en el trabajo. Me tengo que ir, pero después seguimos charlando, ¿sí? Va a estar todo bien. Va a estar todo bien. ¿Te quedás con la abuela? Sí. Con la futura abuela. Con la futura abuela. Ya sos la abuela. Manuel. Ahí. Hablé con Chulo y estoy viniendo para acá, ¿sabés? ¿Sí? Soy. Soy. Está en la casa de mi vieja. Fue sola para allá. ¿Cómo fue sola para allá? Fue sola. ¿La nena fue sola para allá, boludo? Sí, fue sola. No, lo único que falta es que le pase algo a Zoe y ya está. Me pego un tiro y se le pasa algo a Zoe. No hay ningún problema. Eso no pasó. No, está bien, no pasó. Quedate tranquilo. Lo uno va a estar todo bien. Va a estar todo bien. No está nada bien, boludo. No está nada bien y por mi culpa. O sea, yo cagué todo esto. Cuando empecé con esta relación, cuando se lo dije. Porque todo tiene que ver conmigo. Porque si no, esto no hubiera pasado. No hubiera pasado. Un accidente. Que venga el médico y me diga que mi amigo no se va a morir. Que venga el médico y me diga que mi amigo no se va a morir. Lo único que estoy pidiendo. Calmate un poco. Estamos en un hospital. Necesitamos estar enteros. Yo te necesito al lado mío. Así que que vos te rompas de esta manera a mí no me sirve. Necesito que estés al lado mío, loco. Dale, vení. Dale. Dale, dale, dale. No tenés la culpa de nada. No tenés la culpa de nada. Chicos, hola. Chicos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Tuvieron un accidente... Creo que un accidente de... Y que fue grave. ¿Dónde está? Y ahora están en terapia. Estamos esperando al médico. ¿En terapia? ¿Pero reacciona, Simón? Tania, tranquilízate. Está... Están haciendo lo que pueden con Simón. No reaccionó. Pero... ¿Rosión está despierta? ¿Re un médico con quien hablara? Estamos tratando de hablar con un médico. Él no quiere que yo lo moleste. No nos dicen una mierda. No nos dicen una mierda. No nos dicen una mierda. Sí, decime. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿O te llamo en mal momento? No, lo que pasa es que en este momento estoy en un hospital porque unos amigos tuvieron un accidente de auto. ¡Qué barbaridad! ¿Fue grave? Sí, sí. Bastante, bastante grave. Igual estábamos cerca con Manuel y llamamos a la ambulancia. ¿Vos me llamás por algo en particular? No, no, no. No te preocupes. Anda tranquilo. No te preocupes. Yo te llamo en otro momento. Sí. Disculpame, por favor. ¿Todo bien, Carolina? Sí, todo bien. La señorita quiere hablar con vos. Perdóname, querida. Tu nombre era... Noel. Noel. Carolina. Sí, sí. Yo soy una amiga de Mara. ¿Vos sos una amiga de Mara? Sí. ¿Podemos hablar? ¿Unos minutos? Claro. ¿Puedes ser a solas? Sí. Sí, sí. Sí, claro. No se preocupen. Ya las dejo. Cualquier cosa que necesiten, se lo piden a Rosa. No se puede creer, loco. Pobre pendejo. ¿Por qué no vamos con el camión? No, no. Tomemos un taxi en la calle a ver si hay quilombo acá. ¿Qué quilombo va a haber? ¿Eh? No sé yo. Fidel, ¿me podés dar los papeles de los remitos de la semana pasada? ¿No me diste nada? Te lo doy después. Hay quilombo. ¿Cómo que hay quilombo? ¿Qué pasa? Siguo un accidente con el auto entre Rocío y Simón. Me está jodiendo. ¿Están bien? No sabemos. Está en internet. Estamos yendo para allá. No. Pará, le avisaron a Luciano a ustedes. Eh, yo me tengo que quedar acá porque alguien se tiene que quedar. Yo le aviso. Me avisan a mí. Cualquier cosa. Ay, por favor. Qué momento de... Avísame, Fidel, por favor. ¡Deja el chamba! ¡Ay, puta madre! Ah, bueno. ¿Qué pasa? ¿Es feriado hoy? Eh, no. Se fueron todos porque... ¿Se fueron todos? Sí, porque Simón y Rocío tuvieron un accidente, parece. ¿Con un camión mío? No, con el auto de ellos. Pero parece que es grave. Estaban todos muy nerviosos. Este Simón lo que toca lo rompe. Es increíble este pendejo. Es horrible lo que pasó. La verdad que sí. Yo me siento, la verdad, pésimo. ¿Por qué? Porque le decía cosas muy feas a Rocío. ¿Por qué? Por cosas nuestras. De antes, ¿sabes? No es gracioso igual. Bueno, se te cumplió, Leito, querida. Qué feo lo que me estás diciendo, Luciano. Te estoy diciendo que me siento mal. No seas supersticiosa. Lo que toca, toca. ¿Sabes? No tenés nada que ver vos. Acá tenés los contratos que me pediste. Chequea que esté todo bien y cualquier cosa me avisas y lo corrijo. Bueno, genial. Escuchame una cosita. ¿Qué? Maxi. ¿Qué pasa con Maxi? ¿Qué pasa? Con Maxi es un divino, Maxi. Nada pasa con Maxi. No estoy mezclando nada. ¿No? La verdad que no. No. Yo sigo haciendo mi trabajo, ¿no? Bueno, yo quiero que sigas así. ¿Sí? ¿Me seguís? Te sigo. Eso no va a cambiar. Mirá, te lo voy a poner de esta manera. Estoy un poco cansado de los vínculos entre los empleados de mi empresa. ¿Entendés? Entonces, como Maxi y vos no empezaron a salir, más vale prevenir que llorar. Más vale no salir nunca. Mirá, a ver. A mí me gusta en serio tu hermano. Sí. Me gusta, de verdad. Sí. Sí. ¿Sabes lo que pasa? Una cosa no es compatible con la otra. O sos mi empleada, querida, o sos la novia de mi hermano. Bueno, pero tu mujer es la contadora de la empresa, ¿o no? Voy a hacerle cuenta que no escuché lo que dijiste. Y te voy a seguir explicando. Hay clientes que se ponen contentos y se muestran más predispuestos hacia mí y hacia mis negocios cuando los atendés vos. ¿Entendés? Si vos sos la novia de mi hermano, eso cambiaría. Y yo no quiero que cambie. Oye, entonces vos pensalo, tranquila. Está todo bien, pensalo, ¿sí? Cualquier cosa me avisás y yo te preparo la liquidación y seguimos siendo amigos. ¿Sí? Bien. Cuida, mire. No sé, estaba como muy, muy sacada últimamente. Bueno, pero no sabés cómo fueron las cosas. Por ahí fue el otro auto, andás a ver. Por favor. Tenía la cabeza todo el tiempo en Rocío, ¿entendés? En sus problemas con Rocío. Estaba como... Yo le decía, frená, bajá un cambio. Y nunca me escuchó, jamás. Bueno, quedate tranquila. Vamos a esperar a que el médico salga y nos vea cómo está Simón. No nos adelantemos, por favor, te lo pido. Ya está mal, ya está mal. ¿Por qué Rocío se subió al auto de Simón? ¿Entendés que por eso choca? Porque todo el tiempo lo pone en situaciones límites, ¿sí? Te juro que es así. Va. Ay, Dios mío. Tengo una sensación tan espantosa. Un presentimiento horrible. Kila, no te preocupes. Están los médicos adentro cuidándolos. Seguramente lo están atendiendo bien. No nos adelantemos. Lo único que podemos hacer es esperar. Y estar tranquilas. Ay, a mí me gustaría verlo. Bueno, cuando vengan los médicos ya les voy a decir que vos lo querés ver y seguramente te va a dejar entrar. Te veo, Corombo, su edad. Ay, Dios mío. Agua para Tania. Qué mierda, ¿no? Todo esto. Sí. Sí, la verdad que es una cagada. Tania está re mal también. Sí, todos. Manuel. Yo. Una cagada. Perfectamente se podía permitir que se asombre. ¿Qué es Cholo? No terminabas esto. No, de aquí la tabla. ¿De quién es la culpa? Contézame, ¿de quién es la culpa? Lo único que hice fue sacar a tu hijo de adentro y rocío. Y quiero que estén bien, nada más. No, claro, sí, quiero que estén bien. Claro que sí. Mi nieta sabía... ¿Sabés por qué se escapó mi nieta? Porque te vio besando a su madre. Cholo. ¿Entendés? Por eso se escapó. Cholo, Cholo, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Vamos a gritar en el pasillo del hospital? No se me está encarando el pelotudo este. No es un pelotudo. Vamos a calmarnos todos un poco que no sirve de nada. ¿Puede ser? ¿Familiares de la Arcon? Sí, soy yo el padre de Simón. ¿Qué tal? Soy el médico que se ocupa de Simón y de Rocío. ¿Cómo están? Rocío está bien, con algunas contusiones mínimas y un pinzamiento cervical, pero está fuera de peligro. ¿Y Simón? El caso de Simón es más complejo. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Tu mujercita tiene una visita. ¿Quién? No sé, no la conozco, chica. Últimamente en esta casa puede venir cualquiera. Por favor, mamá. ¿Dónde están? En el living. Permiso. Hola, mi amor. Hola, mi amor. Hola. ¿Cómo estás? Hola. ¿Qué tal? Ah, mucho gusto. ¿Cómo estás? Noel era amiga de Mara. Ah. Lamento mucho lo que pasó con Mara. Sí, sí. Nosotros también estamos consternados, no. No lo podemos creer. Y Noel me estaba contando que parece que Mara y Ezequiel últimamente se estaban llevando de una manera muy violenta. ¿Cómo? No, no, no sabíamos nada. Que él la amenazaba. Oh, Dios, haber sabido esto antes. Sí, perdón que no vine antes. Lo que pasa es que me enteré por el diario, pero yo ni sabía que estaba desaparecida. Lejos, lejos de querer echarte algo en cara. A todo lo contrario. Lo que pasa es que la verdad es que estamos buscando explicaciones a toda esta locura. Noel, yo te pregunto por qué mi hermana se escondía. ¿Por qué no vino a contarlo? ¿Por qué no...? No sé. Yo una vez le dije a andar a hablar con tu familia y ella se puso muy mal. Muy mal. Creo que no quería entender que Ezequiel era muy violento. Lo que pasa es que estas son las típicas cosas que pasan. Las cosas que pasan con la violencia. La víctima no se anima a hablar, no se anima a hablar y después cuando lo hace ya es tarde, amor. Esto es lo que una bronca me da. Noel, gracias por venir a contarme vos esto. Me encantaría seguir en contacto con vos y poder seguir hablando más cosas de malas. Sí, yo ya me voy. Te acompaño. No, no, por favor, la acompaño yo. Tranquila, tranquila, quedate. Gracias. Noel. Relajate, por favor. Por acá. Ya viene. Muchísimas gracias por venir, Noel, ¿eh? Me partió el alma ver así a tu mujer. Ahora que ya si seguís caminando... Sí, a mí también parte el alma. Pero malo bien es la única forma que tengo de que ella termine con su duelo. Vos no habrás tenido nada que ver, ¿no? Pero ¿qué estás diciendo? Tenés mucho cuidado con lo que decís. Ese pendejo era un falopero, yo no inventé nada. Lo único que quiero es ver bien a Carolina. ¿Te queda claro? Sí, bueno, yo ya cumplí con mi parte. Ahora te toca cumplir a vos. Ya está, ya está. Tengo una persona justa para vos. Dame 24 horas y yo te llamo. ¿Está? Mirá. Se me quedó sin batería de tristeza. Ni un mensaje, ni una llamada perdida, nada. Perdón. Estuve ocupada, estuve a full. O sea, a lo mejor te puedo llegar a perdonar. ¿Qué pasa? ¿Por qué? No sé, como que... ¿Vamos a tomar algo? No, porque me voy al hospital a ver a los chicos. Prefiero ir para allá. Bueno, te acompaño. No, 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 no. De verdad. Prefiero ir sola. ¿Sí? ¿Pasa algo? No. ¿No? ¿Te quiero dar un beso? ¿Me cobré la cara? ¿Qué pasa? No, eh, que no quiero tener problemas, Maxi. Es eso. No, nada más. ¿Con problemas con quién? No me hagas hablar. Te lo pido, por favor. Basta. Pará, 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 escúchame, pará. Hay otra historia acá de frente conmigo. ¿Otra historia? ¿Hay otra historia? No, calláte la boca. Me vino a hablar tu hermano. Y me pidió que no, si éramos nosotros. Eso. Te callás la boca. No digas nada. ¿Dónde vas? Vení para acá. ¿Estás loco? Solítame, voy a hablar con mi hermano. Estás loco. ¿Vos me estás jodiendo que te dijo eso? No, no te estoy jodiendo. Me quemó la cabeza con mil preguntas y me dijo que ya que no teníamos nada serio, que no avancemos. Por favor, no le digas nada. Por favor. ¿Pero quién carajo se cree que es? ¿Cómo que? ¿Quién dueño es? Yo también soy el dueño y no puede hacer eso. No puede meterse en mi vida. No digas nada, no me quiero quedar sin trabajo. No te, nadie te va a rajar. Quedate acá tranquila. Ay, Dios. Es que yo no voy a pagar semejantes pelotudeses en la rueda. Te tenés que dar cuenta. Vos tenés tu forma de manejar a la gente. Hermano, te tenés que dar cuenta. ¿Por qué no me hablás a mí? ¿Por qué no venís de frente? A ver, esperá que ahora te llamo. Aguantame que ahora te llamo. Que hay tu problemito acá. Vos no te das cuenta. Estoy hablando por teléfono, carajo. Me importa un carajo. Me importa un carajo. ¿Desde cuándo dijiste a vos con quién salgo yo? Decime. Está bien. Veo que Leito te fue con el cuento. No me fue con ningún cuento. Estábamos hablando y me lo contó. Sí, me dijo. ¿Cuál es el problema? Quiero que se pasa algo. Yo voy a seguir saliendo con quien se me cante las pelotas. Y vos a Leo no la vas a echar. Y no la vas a amenazar. No la vas a amenazar. Bueno, yo te voy a decir algo. Esa mina no te conviene. Te va a hacer mierda. ¿Qué vas a tener? ¿Vas a venir llorando? ¿Quién sos vos para decir no te conviene, te conviene? ¿Quién sos? Bueno, mirá. ¿Sabés qué pasa? Vos salís con esa mina te va a hacer quedar como un idiota. ¿Entendés? Ah, mirá. Yo sé lo que te estoy diciendo. Yo te estoy avisando. No te conviene. ¿Por qué no te ocupás de tu matrimonio, que es un quilombo, en vez de ocuparte de mí? Ubicate. Ubicate las pelotas. Yo estoy harto de vos y de estos manejos que haces. Conmigo no, ¿eh? Conmigo no juegues por atrás. No psicopatés a la gente con quien yo estoy. No me jodas. Tomatela. Tomatela. No, no soy un empleado. No me vas a decir tomatela. ¿Eh? Yo soy barraco, ¿te olvidás? Soy barraco. A ver si me entendés. Esta empresa la hice yo, querido. Mientras vos ibas al colegio la hice yo. Por algo tengo esta oficina y vos estás ahí afuera. Ubicate. En los papeles somos 50 y 50. ¿Eso también te olvidaste? Y no me rompas las pelotas porque pongo un auditor acá y vamos a ver quién se queda con esta empresa. Pensalo, ¿eh? Que está complicado, mamá. Que Simón está complicado. ¿Qué parte no entendés? ¿Complicado por qué? Es un chico sano, deportista. ¿Qué por qué? ¿Por qué complicado? No sé. Tuvo un golpe muy fuerte en la cabeza y además tenía una hemorragia interna. No, Julián. No, no, no. Decime que no es verdad lo que me estás diciendo. Pasa, sí. Pasa que no sabía en dónde estaba y la encontraron y, bueno, pudieron controlarla. Pero igual sigue inconsciente. Yo tengo que estar ahí, Julián. No, mamá. No, mamá. No. Yo necesito que te quedes con Zoe. Cuidala, entretenela, no sé. Hacé lo que sea. Yo llegué, me voy a dar una ducha, voy a comer algo y vuelvo al hospital. Pero, ¿y Cholo? ¿Cholo? No, mamá, Cholo está allá. Y yo en dos minutos, quince minutos, estoy allá de nuevo otra vez en el hospital. Necesito que te quedes con Zoe, por favor. Está Andrea acá conmigo, quédense tranquilos. Pero, por favor, manteneme al tanto, hijo. Llámame todo el tiempo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Inés? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Es una pesadilla esto, es una pesadilla. ¿Qué pasa, Dios? Contame. Simón está mal. ¿Cómo mal? Está mal. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Zoe? En el cuarto, está tranquila. Por favor, entretenela. Entretenela, me voy a lavar la cara que no se dé cuenta de nada. Yo me hago cargo, yo me hago cargo. No puedo. Están los Inés. Empezó a caminar y yo solita hasta la casa de Inés. ¿Cómo que no estoy? Pero, pero, va a salir, yo sé que va a salir. Bueno, para. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Es que quiero verlo, me puede llevarlo a ver a Simón. No puede verlo, no puede. Es que quiero, ¿cómo que no puedo ver a Simón? No, dijeron los médicos que tenés que quedarte tranquila. ¿Pero qué tiene? Ah, está, está con Cholo, Cholo. Ay, si le pasa algo a Simón. No le va a pasar nada, Cholo. Yo me voy a sentir muy culpable. Déjame ir a ver a Simón, por favor. No, no. Créeme que yo no quería que pasara todo esto. No, yo tampoco. Antes de chocar estábamos discutiendo. No me cuentes eso. No me cuentes. Sí, que pasa algo, yo me voy a morir con esta culpa que tengo. No va a pasar nada, no tiene que pasar nada. No me odies, por favor. No te odio, te amo, no te odio. Bueno, vení, quédate acá. Vení conmigo. Bien. Te amo. Adiosito. Yo sé que me estás escuchando, hijo. Te voy a ayudar a pelear, a salir de ahí, dale. Cholo. ¿Querés salir un rato y yo me quedo? No va. ¿Seguro? Bastante tiempo estuve ausente de él. Creo que él cuando se despierte, aquí va a estar. Bueno, pero no sirve de nada que te eches culpas. Todos los días me he hecho culpas. Boleá. Necesitan dadores de sangre. Y yo no puedo porque tuve hepatitis. ¿Puedes dar sangre? Sí, claro, yo le doy la vida a mi hijo, claro, sí. No, está bien, sangre nada más. Vale. Mañana me ayudas. Vale, sí, sí. Bueno, ¿te querés quedar un rato más? Sí, sí. Bueno, vale, yo estoy a fuera. Gracias. Pero, ¿por qué no llamó a mi papá? Porque está haciendo un viaje largo, mi amor. Enseguida que cuando pueda te va a llamar. ¿Y? ¿No comí la milanesa que te hizo Inesita? Sí. ¿Eh? ¿Qué pasa, mi amor? Mírame, mírame. Vos tenés que saber que en cuanto puedan, tanto tu papá como tu mamá, te van a llamar y se van a venir inmediatamente a ver. Pero mi mamá no. ¿Cómo mi mamá no? No, no la quiero ver a mamá. ¿No la querés ver a mamá? No, porque... No me gusta que esté de novia con Manuel. No, no me gusta. Ah, sí. Sí, sobre gustos, no. Comeme un poquito de milanesa. Come. Bueno, dale. Quedamos así entonces. ¿Me mandás la dirección por mensaje? No me gusta por teléfono. Después, cuando nos veamos. Dale, 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 voy, voy. Chao. Hola, ¿cómo te va? ¿Te habla Leonora? Cliente 598. ¿Te puedo pedir un auto para el bar? Dale, gracias. Chao, hasta luego. Hola. Ay, qué susto me pegaste. ¿Qué haces? ¿Salías? Sí. Bueno, pará, te quiero contar algún segundo. ¿Vas un minuto? Sí, sí, decime. Hablé con Luciano para que no nos jodas más. ¿Para qué hablaste con Luciano? No entiendo por qué. Te pedí que no. No, pero no quiero tener problemas en mi trabajo. Bueno, justamente, para evitar problemas, ¿eh? Cuentas claras, conservo la amistad, es así. Perdón, yo no quiero ser amiga de tu hermano, es mi jefe. Yo también soy tu jefe. ¿Cuál es el problema? Hablamos los dos, jefe con jefe. Además, soy tu jefe y un poquito más. Él no tiene por qué opinar sobre ese poquito más. No, no, eso es verdad. Bueno, Listo. ¿Pero que se pelearon mucho? ¿Mal? Sí. Ay, ¿para qué, Maxi? Pero bueno, viene de antes. Él se cree que es el único jefe, ¿entendés? En la empresa y no es así. Yo también estoy. El problema es que cuando murió mi viejo, él se hizo cargo. Yo era un pendejo, no me interesaba, me aburría, estaba en otra, no sé. Pero ahora cambié. Quiero más eso, crecí. Se nota eso, ¿eh? Bueno, quedate tranquila vos. Tu puesto está asegurado, ¿eh? Salgas con quien salgas. Bueno, gracias. Eso no quiere decir que, no sé, que tengas que salir conmigo para conservarlo. ¿Vos estás pensando de eso? Yo estoy saliendo con vos para conservar un impuesto. No, 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 para, para, no pienso eso. Es para que vos no lo pienses, ¿no? No, no lo pienso. Está todo bien. Levito, te está buscando un remis en la puerta. Ay, sí, ¿le avisás que ahora voy? ¿Que ahora salió? ¿Te parece? No, le no sé aguacha, te saco el moño, si no. No, todo menos el moño, ¿eh? Gracias. ¿Puedo preguntarnos? Sí, obvio. Voy a comer con mi mamá. Bueno. Porque con este tema de que soy de viaje y todo eso, viste, me quiero ver todo el tiempo, así que voy a comer con ella. ¿Te vas a buscar después? ¿Te las alcanzo alguna vez? No, no, es una nochera, mi vieja. Prefiero que nos veamos mañana, así tenemos más tiempo y todo eso. ¿Te parece? Bueno, mañana. Mañana. Chao. ¿Me puede decir por qué estás tan divino vos últimamente? Dame una respuesta, por favor. Porque me importás. Mucho. ¿No se nota eso? Sí, se nota. Y es muy lindo que se note. Vamos a comer, dale. No, no tengo ganas. Vamos a comer. No, no tengo ganas. Nada, nada, comés vos. Yo no tengo ganas, de verdad. No tengo ganas. ¿Qué te vas a quedar acá patiendo la pared? No, en eso tenés razón, no me tengo que quedar acá. Tendría que estar ahí, en la clínica, con ellos dos. ¿Qué clínica? En la clínica está cholo, nincha las pelotas. ¿En la clínica está cholo? ¿Vos te das cuenta? Vení, ahí me pongo la cabecita. Te estoy pegando todo, ¿no? ¿Te das cuenta que yo soy el culpable de lo que pasó, del accidente? Soy yo el culpable. ¿Te das cuenta de cómo me puedo llegar a sentir, no? Mirá, como muy bien dijiste, fue un accidente. Un accidente que se pudo haber evitado. O sea, el accidente viene porque se les escapa Zoe, porque yo soy responsable, porque ellos dos están peleando como locos. Vos no tenés idea cómo va a reaccionar Zoe. No tenés idea de que ese auto iba a pasar por la esquina de esa cuadra. Vamos, vamos fuera, dale. Vamos. Vos no tenés idea de lo que yo siento. Vos no tenés idea de lo que yo siento. De verdad te lo estoy diciendo. Yo te quiero sacar. Ya lo sé, pero soy responsable desde el momento que me metí con una mina que no me pertenece. ¿Ok? Ya está, si faltaba algo era esto. Manuel, vamos. Están ellos dos internados, están mal. Ya lo sé. Yo estoy acá como un pelotudo. Manuel, vamos. No tengo ganas, respetame, dejame solo. Y perdoname, no es con vos. ¿Sabés que sos un tarado, vos? ¿Por qué soy un tarado? Porque digo la verdad porque pongo el corazón arriba de la mesa. Si se salvan, te juro que me voy de rodillas hasta Luján. Ojo con lo que prometés. Ojo con lo que prometés. Pará, si no cumple, ¿qué pasa? Y lo castiga Dios. ¿Y qué más lo puede castigar Dios? Oiga, señor, escuchen qué. Ah, lo grabé. Claro, vos qué promesa no cumpliste, gente. Te lo digo de verdad, muchachos. Yo estoy agustiado, de verdad. Si se salvan, yo te juro que me voy caminando hasta Luján. Ya se va caminando. Dentro de dos minutos va en moto. Yo te banco así bajo el gas de pan. ¿Cómo está? Que no quiere comer, no quiere salir, no quiere hacer nada. Pero así yo no voy a adelgazar nunca. Me voy a tener que comer la de él. Pará de comer, bomba. A mí me pasa al revés. ¿Qué querés que haga? Me pongo mal, pero me pongo mal y como, como, como. El Pac-Man. Igual con pan. ¿Y Onora sabe estar tanto de todo? Sí, ¿por? ¿Y por qué no está? ¿Por qué no aparece? No, no, hace bastante que no aparece. Todos nos preguntamos lo mismo. Convengamos que está rara. ¿Cómo rara? No sé, está rara. Habla diferente, se viste diferente. Está rara. No juguemos a la gente antes de preguntar. No, no, la estoy jugando. Te estoy diciendo que está rara nada más. ¡Está rara, está rara! Te estoy peleando, pero si me sigue estar rara es para prestar atención. ¿Qué sé yo? No, no, no es algo malo. Te estoy diciendo que está rara. No, no, sería genial que se empiecen a pelear ustedes. No, no. Qué buenísimo. Salud, chico. ¿Qué saludo, chico? ¿Qué saludo, chico? Para cortar un momento. Ahí está. No, 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 no. Procido, estás loca. Esperá, Cholo, por favor. Volví a la cama. Es un segundo. Necesito verlo a Simón. Es un segundo, por favor. Simón está bien. Simón está bien, hace mi caso. Volví a la cama. Por favor, te lo pido. Necesito verlo un minuto y sacarme la imagen que tengo de la cabeza. Confía en mí. Es un minuto. Está bien. Por favor, Cholo, un minuto. Acompáñame, es un minuto. Hasta la puerta, nada más. Y volvemos, dale. Te vas a caer. Simón está delicado, pero va a salir adelante. ¿Ve que no te mentí? Yo no puedo. ¿Puedo estar sola? No, no. Es un minuto. No, no. Nos van a quedar a... Es un minuto. Por favor. Te espero fuera. Perdóname. Por favor. Perdóname. ¿Por favor? Por favor, perdóname. Cuando empecé con todo esto, te juro que me imaginé todo lo que podía pasar, pero esto no. Yo no quiero que estés así. Perdóname. Perdóname, por favor. Sé que estás enojado conmigo ahora. Y no te lo voy a pedir por mí, te lo voy a pedir por Zoe. Ella te necesita y tenés que estar bien. Prometeme que vas a estar bien. Simón. Por mí también te lo voy a pedir por favor. Yo no... No puedo seguir sin vos. ¿Te puedes poner bien? Por favor. Perdón. Perdón. ¿Y? ¿Qué pasó? Tengo anemia, la re... ¿Qué tiene? No puede dar sangre con anemia. No puede dar sangre. Es embarazado. Bueno, pero necesitamos dos dadores de sangre. Estamos en cero. ¿Quién puede dar sangre a ustedes? No, yo no. Yo no me hice un tatuaje hace poco. Si quieren, les muestran. No, no, no. Yo no puedo tatuaje. Dale, dale. Tú ve, pará. Tú ve monocleosis. No podés, no podés. Bueno, pero que pregunte. Que Quito puede. Que Quito puede. Que fuerte. Yo no lo compadre. Preguntá. Preguntá. Ahí. El segundo. El de la izquierda. Ahí. Se pregunta. Hola. 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 Bien, bien. Rocío estaba un poco mejor. Sí. Simón por lo menos no empeoró. Pero el tema es que necesitamos un dador de sangre. Ahora fueron a preguntar si pueden dar sangre. ¿Ustedes pueden? ¿Sí? ¿Puedo? Ah, genial. Dale, dale. ¿Vos? ¿Segura? Sí, ¿por qué no? ¿Dónde es? Acá, mirá. El segundo consultorio. Gracias. De la izquierda. Gracias. Sí. Porquería, a mí esta situación me da con comer. Me pone mal. Me pone peor. Ay, sí. ¿Llamó Cholo? Sí, varias veces. Pero la situación está mala. Aprovecho que vos estás acá para pedirte un favor. Yo me voy a ir hasta el hospital porque Inés no puede soportar más la situación. Y la nena está con los pelos de punta. Sí, yo creo que si vos te quedas a la nena que pregunta todo el tiempo. Bueno, para un segundo, para. ¿Sabés si tienen plata? Estoy preguntando porque en estas situaciones surgen muchos gastos extras. No abras los ojos así. Esto lo cubre la obra social. Y bueno. Perfecto, entonces. Una cosa. ¿Qué? Voy a preguntar yo a vos. ¿Por qué estás tan suelta de plata vos? Yo no estoy suelta de plata. ¿Qué decís? No. Aprovecho que estamos solas y no está tu hermano. ¿De dónde sacaste vos la plata para prestarle a tu hermano para que se mude y la plata para me pasar? Ay, perdóname, pagué con tarjeta en cuotas. ¿Te molesta? No, no me molesta en cuotas, pero la cuota... ¿De dónde sacas la plata para pagar la cuota? Pero ¿por qué ahorro? Que es una palabra que parece que en tu cabecita no entra. Ahorro toda mi vida ahorro. Ahorras no. ¿En qué andas? Mamá, te lo pido por favor. Hay otra situación mucho más grave ahora, ¿sabés? No me quemes la cabeza. Te lo pido por Dios. Ay, no, no hablen fuerte. Ahí está, está preparando unas galletitas. Yo aprovecho y me voy para el hospital. ¿Cómo ir al hospital? ¿Iba a ir yo? ¿Y qué? ¿Y si voy al hospital? ¿Qué tiene? ¿Cuál es el problema? No, no. No hay ningún problema, pero iba a ir yo, digo, para que descanse. Mirá si te hace mal. Ay, mamá, no exagere. No está enferma. No, no, hacerte mal no te va a hacer mal. Está bien, ¿no? Yo lo decía por... Bueno, pero ¿por qué no te quedás con la nena mejor vos? Que te quedás... Se lleva mejor. No, me quedo yo con la nena. No hay problema, de verdad. Yo me llevo bien. Lo único que les pido es que vuelvan temprano, porque me tengo que ir a trabajar. Sí, mamita. Buenas, buenas. Ay, pero qué bien que te salió, ¿eh? Mirá, ahí está. Terminé de amasar. Está perfecto. Y ahora quiero ver a mi papá. Sí, pero no va a poder ser porque él está trabajando, mi amor. Hay que respetar eso. Pero ¿cuál es el problema? Mirá, vos me llevas a la oficina, me quedo con Toña y lo espero. No, porque no está en la oficina. Está en un viaje largo. ¿Muy lejos? Bastante lejos, sí. Demasiado lejos. ¿Y se fue sin despedirse? Sí, porque Luciano es tremendo, ¿viste? Nada, de golpe le dijo que se tenía que ir de viaje, no hizo tiempo de despedirse. Pero igual vos no te preocupes porque yo me voy a comunicar con él y te aviso. ¿Dale? Dale. Ahora marca bien las galletitas, así mi mamá e Inés cuando vuelven del hospital tienen algo rico que comer. ¿Cómo que el hospital? Eh, no, porque mi mamá se sentía mal y fueron al hospital para ver qué le decía el médico y... y eso. León, una pregunta. ¿Crees que yo soy tonta? No, mi amor. No, no, no creo que seas tonta. Eh... ¿Qué está pasando? Que... tu papá tuvo un accidente. ¿Cómo que tuvo un accidente? Pero quedate tranquila. ¿Está bien? Está todo bien. Está todo bien. ¿Cómo? Quedate tranquila, mi amor. Nadie te quería decir nada para que vos no te pusieras así, mi amor. Pero... ¿está bien? Te lo prometo que está bien. Te lo prometo. Vos te das cuenta de todo y yo no te quería seguir mintiendo. Está bien. ¿Él está bien? Él está muy bien. Te lo prometo. Igual no te preocupes, ya va a aparecer alguien que pueda donar. No, no podés donar. No me dejaron. Los comentarios de la pérdida del bebé me dijeron que ni la piense que no puedo, que no puedo estar de él. Sí, potencia. Hola. ¿Qué tal? ¿Novedades? Novedades. Bueno, Rocío, está bien. Este, el tema es Simón. Necesitamos sangre. O sea, necesita sangre. ¿Cómo necesitan sangre? Sí. ¿Y por qué no me avisaron? Ah, no sabía que no sabía. Juliana está con el tema. Bueno, por la época sos fóbico. ¿Qué es fóbico? ¿Mi hermano? Yo doy. ¿Dónde queda? Bueno, vení, vení. Bueno, dale, llévame. Dale, llévame. Le elegí todo uno. Si ganás, te regalo una picada. Bueno, no sé. Después me tomo algo y después la seguimos porque vino algo más importante. ¿Juli? Sí. ¿Qué onda? ¿Cómo va, Susana? ¿Eh? ¿Qué te pasa con esa cara? No, tengo un poco de sueño. ¿Andá a descansar que si no vas a descarrilar? Sí, sí, sí. No sé, viste como estás como quemado. ¿Acá está todo bien? Sí. Acá está todo bien. Bueno. ¿Los chicos? No sé. Quiero que pase toda esta mierda, te juro. Estoy. Tengo la cabeza... No, flojes ahora. Ah, bueno. Hola. No pasa nada, está todo bien. No pasa nada. ¿Bien? Bien. Vos no estás bien. ¿Tus amigos cómo están? Ella está mejor. ¿Y él? Y él está complicado. Pero complicado. Sí, no sé. Viste que los médicos no son... no son claros. Está bien. Ahora, cuando venía para acá, le iban a hacer una transfusión de sangre. Iban a ver cómo evolucionaba. Perdona, no tengo ni volumen. Ni volumen ni la voz tengo. Una vez me dijeron que para estar bien hay que mirar para adelante. A ver si las cosas se ponen mejor. Yo fui. Sí, pero no te lo dije con mucha gracia. No, no. Yo no tengo gracia. Pero no veo nada. Yo tampoco. Estamos subiendo. ¿Querés subir conmigo? No, ¿por qué no salimos? Vamos a dar una vuelta, si estábamos. Vamos. ¿Sabés que sí? Al aire libre. Vamos. Sí. Sí, vamos, vamos. Un ratito. Después volés a casa y total vas a seguir trabajando todo el tiempo. Y después de toda esta mierda que está pasando, está Manuel, ¿viste? Manuel, el dueño del bar. Ajá. Se siente bastante culpable. ¿Porque él manejaba? No, 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 no. Está saliendo con la ex de Simone. Ah. Sí, te lo resumo para hacerte, para hacer corto toda la historia. Manuel, Simone y yo somos muy amigos de pendejos. Ajá. Siempre, siempre. Somos, ¿tú tenés amigas de la infancia? No, pero puedo entenderlo. Bueno, somos como hermanos. Entonces, perdón. Eh... Está bien. No te hagas problema. No, no, perdóname, perdóname. Sí, dale. Seguí hablando. No pasa nada. Suelo, suelo mandarme cagazas como esta. No pasa nada. No, Pepe, yo te cuento esta boludez y vos estás teniendo otras cosas en la cabeza. Yo estoy escuchando, me hace bien. Sí, claro. Sí. Sí. Además, tengo que devolverte todo lo que vos me escuchaste a mí. No, 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 no. No tenés que devolverme nada. Bueno, tengo que agradecerte. No, vos me sacaste a pasear a mí. Le dijiste me iba a ser bien. Así que yo te digo gracias. Silencio, ¿no? Silencio, silencio. No, bueno, que gracias. Me da vergüenza, pero está bien. ¿Seguimos caminando mejor? Sí, seguimos contando. Te sigo contando. Perdón, ¿esto está bien que es así? Sí, 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 sí. Quedate tranquila que está bien. Permiso. Ay, soy un despertante. Estoy acá, eh. ¿Cómo está? Está bien. Viste que tiene otro color ahora. ¿Y vos? Bien. ¿Querés que los deje solos? Sí. Bájanos, ¿sí? Sí. Bueno. Estoy afuera igual. Pónete bien. Vos no sabés lo que yo siento por vos Ponete bien, carajo Te quiero mucho Mucho Sobe Está bien, está bien, sobe, está bien Está bien, sobe No sé También está bien No te muevas, no te muevas No te muevas ¿Qué haces? Llamar a Tania Te estoy cuidando Si no, quiero que me cuides vos A Marica, a Rocío, a Tancholo No te quiero ver No te quiero ver Acá está ¿Quieren café? No, muchas gracias Acuérdate de llamar al banco Sí, ya llamé para aclarar lo de la transferencia Ya está hecho Sí, sí, sí Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿sí? Permiso Sí, genial, gracias Linda y eficiente, muy bien Es un golazo Y encima es rapita Estaba desperdiciada en ese bar Piojoso, me lo traje ¿Qué es un golazo? Un avión ¿Estuviste buen ojo? Sí La cagada es que el estúpido de mi hermano la tiene acá entre ceja y ceja Lo quiero matar A mí me parece que tu hermano no es ningún estúpido Vos no lo conocés a Maxi Lo único que le falta es enamorarse de una trola Si ella se enamora de él, puede funcionar No, con una trola es imposible que funcione, Oscar ¿Vos también pensás eso? Yo lo sé La que nace trola, muere trola Es la ley Permiso Sí, viejo ¿Qué pasó? No, una foto nada más ¿Y por qué esa cara? Porque mi madre no para de enfermar a mi mujer, mirá ¿Qué te parece que tiene de raro esa foto? Un chofer de la línea caminando con mi mujer Alguien que le dio una mano Madres, madres Lo que no entiendo es por qué la tiene que seguir ¿Vos sabés quién es este pibe? Ya te dije, Julián Un chofer de la línea ¿Ex jugador de fútbol? Sí Es el hijo de la mujer de un chofer de la línea Este pibe, Oscar Es un sorete Casi me caga el matrimonio Se metió con Bárbara Le encantan las mujeres casadas Tenés cuidado con este pibe Tenés mucho cuidado con este pibe Qué alegría, hijo De verdad, qué alegría En serio No te puedo tocar ¿Estás bien? Sí ¿Sí? Me duele absolutamente ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Soy? Bien, bien Eso está bien Está con la abuela Inés Está en casa Rocío también está bien No te preocupes El médico había dicho que bueno Que si despertabas Ese era un paso importantísimo Para que te recupere Y es de verdad De verdad una gran alegría Por vos Y por Manuel también ¿Eh? Ay, Dios ¿Por qué? Por él Él donó sangre Fundamental para que te recuperes ¿Cómo está? No, mucho mejor Imagínate que me echó de la habitación Así que se lo ve fuerte Está mejor entonces Sí Comente una más No, no, quiero ir a verlo No, no, no ¿Cómo que no? ¿Ahora no? Quiero ir a verlo Ya me siento mejor Vas a hacer reposo Después lo vas a ver No hace el momento ¿Qué dijo el médico? Que te quedes acostada Dale ¿Qué hacés acá? Tenés que hacer reposo Vos también Quería saber cómo estabas Bien Un poco preocupada Un poco culposa Vos estás Mejor Bien Estoy bien No sé si te alegras Pero estoy bien Ay, ¿cómo no me va a alegrar? Me preocupa Recién quería ir a verte Sí, bueno Te ahorré el camino Escuchame, ¿por qué no vas a la habitación? Después se ven Con vos no hablo ¿Te parece que es el momento para pelear? No, claro No es el momento para pelear Si te tengo que agradecer Que me donaste sangre No Ni siquiera el privilegio De poder estar peleado Que tengo que agradecerte En el medio No me agradezcas nada Ey, no hace falta Seguí odiándome tranquilo Si no me querés Quedé tranquilo Que sigo pensando todo lo mismo Quieres que te agradezca el gesto Yo te lo agradezco de verdad Te agradezco que me hayas donado sangre Sigo pensando lo mismo Yo lo hice porque lo siento No porque quiero reparar algo Si, si te lo lo haces Porque lo sentís Últimamente estás muy sentimental Manuel Ojalá en algún momento Podamos hablar O sea, bueno Insisto con lo mismo No cambia nada Me donaste sangre Igual seguís siendo un garca para mí Con un poquito menos de sangre Pero sos un garca Para mí tampoco cambia nada O seguís siendo mi hermano Nunca quise tanto a nadie como vos Por eso es que empiezo a dudar Si seremos hermanos Que nos separaron Y nosotros sin sabernos Nos volvimos a juntar Tu sangre es roja La mía Pero lo voy a vigilar de cerca Con Bárbara De repente se calmó Desapareció No me extrañaría Que tiene otra mujer Entre sus ojos Espero que no sea la mía Porque si es la mía Yo no me voy a quedar A mitad de camino como vos Desaparece Desaparece Y nadie más va a saber Qué le pasó Te amo Nada más Chiquitito Te amo Yo también Con Bárbara Yo tuve una Me metí Bastante Pero bueno Ya igual Se equivocó La conversación Se está poniendo un poco difícil ¿Vos querés que yo apague? No, no Dejá así Escuchás El tipo de persona Que es este muchachito Me parece que Es el que tiene que saber Sonar Escuchame Te están vigilando Ay Bárbara Por favor Te lo pido No se te ocurrió Otra cosa Hay una cámara en el auto Yo no soy como vos Yo siempre te salvo las papas Con Bárbara Y vos te volteás A todas las minas de acá Y yo no digo nada Te bajás a todas No dejas salir Entonces no me jodas a mí Antes que digas algo Que te repetís Hola Yo conozco a Luciano Y lo conozco muy bien Y si es amigo de Luciano Estoy seguro Que hay quilombo Y adentro de ese auto Hay una cámara Él tiene que asumir La realidad Él tiene que darse cuenta O mejor dicho Ya se dio cuenta Que perdió a Rocío Igual no me cierra O sea A ver Me dice que sea el chofer De la mujer Y me pone una cámara En el auto Si con Carolina No pasa absolutamente nada No entiendo Bueno No pasa nada Seguro no pasa nada Sí seguro Soy el empleado del marido Nada más Quiero que usted Nos deje tranquilos Somos un matrimonio Señora No te confundas A mi hijo Lo podéis manejar A mí no No te confundas De verdad Te lo digo Esta pastilla Te tomás una Si tu vida es patética Te cambia la vida Te abre El pecho al universo De verdad te lo digo No, no, no Guardana No, no, no ¿Todo bien? Loco Perdóname Me está laburando ¿Sabés? Yo tengo cosas muy buenas Siempre Esto es re bueno ¡Soltame! ¡Soltame! ¿Qué onda de mierda? ¿Qué pasa enfermo? Te voy a despeciar Pará, pará, pará Tú vas a pegar ¿Cómo vas a pegar? ¿Eh? Tomame la mira Yo te tomo la denuncia ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Qué te pasó ahí? ¿Cómo que? ¿Tenés tu humor? Tengo marcado Sí ¿Pero qué te pasó? No, nada, nada Que me di con ¿Viste acá al lado Que hay unos árboles Me di con una rama de esas? El médico me dijo que ¿Viste? ¿También? Me di con ¿También?